No mames, no mames, no mames, no mames, no mames, no mames, wey, esto es bueno, wey Algunas horas atrás El día de hoy estoy decidido a comenzar mi colección de Playstation Da la casualidad de que tengo la Playstation que salió en el año 1994 Después de eso tengo la Playstation 1 que salió en los años 2000 Justamente un año después de que yo naciera Después de eso viene la Playstation 2 a secas, muchos la conocemos como la FAT, igual salió en los años 2000 Después viene la Playstation 2 Slim, la favorita de muchos y también me incluyo en ella Pero hasta aquí llega mi colección, tengo consolas más actuales pero no las de la línea temporal Así que vamos ahora por la Playstation portátil, la PSP para los compas De niño la llegué a tener y de hecho fue mi primera consola, tengo muchísimos recuerdos jugando Jak and Daxter, Patapón, incluso hasta los GTA a pesar de mi corta edad Toda mi infancia resumida en una sola consola, así que conseguirla me da un poco de emoción Pero siéndole sincero estoy bastante corto de dinero, solo tengo 100 pesos Y la PSP en los tianguis las veo bastante caras, así que voy a tener que ir en busca de una PSP de madrugada A estas horas todo lo que sacan de los basureros está bastante fresco Así que si hay más posibilidades de encontrarlas más baratas Así que con 100 pesos vamos a intentarlo Al tianguis al que vamos el día de hoy se llama el Tianguis del Salado Está ubicado cerca del Metro Peñón Viejo Y siéndole sincero igual tenía la duda de si el tianguis se ponía de madrugada Y si, se pone bastante temprano El video está siendo grabado a las 5 y media de la mañana Bastante temprano para empezar la cacería Y tuvimos que caminar mucho pero que mucho tiempo Pero siento que verdaderamente valió la pena porque encontramos este puesto ¿Eso? ¿Eso? ¿Eso en cuánto? 1,9 1,9 Ahí está la, estoy ya Ah Es bellísimo 100 barritas por ahí para que me lo lleve ¿Cuánto por ahí sacando? 100 barritas por ahí para que me lo lleve Sí, gracias ¿Eh? ¿Qué onda, man? Aquí la persona que vendía el PCP nos reconoció Me saqué bastante de onda pero qué chido La verdad que veas los videos Si lo llegan a ver en el Tianguis Cómprenle que vende cosas bastante chidas Igual el Huawei se llevó un control para Xbox 360 Y como ese va a salir después les dejo el spoiler de que jaló con madre Estuvo chingón Pero bueno Ya conseguimos el PCP y estamos listos para volver a casa Estoy muy ansioso de volver a casa Sinceramente no puedo con las ansias Algunas horas después Ok Ahora sí ya estamos en casa Como pueden ver el PCP ya incluía su batería Que de por sí el precio de la batería ya es algo alto solita Así que todo fue bastante bien Y el puerto de la Memory Stick no incluía el plastiquito Tampoco el botón L Pero llegó la hora de probar la consola Como ven en el Tianguis Si prendió Miren Escuchen Ese sonidazo En verdad es que es otra onda Cuántas infancias no son víctimas de este sonido En verdad Que muchas Pero bueno El PCP en sí funcionaba bastante bien Pero Algo de lo que me tenía que pergatar primero Era si servía el lector de UMDs Como pueden ver Yo tengo el Daxter Es icónico del PCP La verdad Si no lo has jugado Te lo recomiendo Uno de los mejores juegos Marcó mi infancia por completo Y este mismo juego Lo conseguían los Tianguis Así que me daba bastante curiosidad Si servía Y pues vamos a ver Como pueden ver Jaló perfectamente Ahí está el UMD Miren ese sonidazo En verdad es que La verdad me recuerda muchísimas cosas Son recuerdos Son recuerdos más que nada En sí por eso uno compra estas consolas Algo antiguas ¿No? Para recordar Y ya en el juego Pues funcionaba algo correctamente Así que ya una vez viendo esto Llegó la hora del desmontaje En sí el desmontaje es algo sencillo Y más que nada Para cambiar las piezas que no tiene Agregarle el botón L El plastiquito de la memory stick Y también el cambio de pantalla Así que vamos a ponernos manos a la obra Lo único que necesitaremos Para desmontar la PSP Es un desarmador de cruz No necesitaremos más Además que los tornillos Están a simple vista Dos están debajo de la batería Y los otros del otro lado Hay dos arriba Y uno en la parte inferior Si no ves un tornillo Abajo de la batería Es porque está debajo De la etiqueta de garantía Aunque muchos PSP Del Tianguis Ya no van a tener esa etiqueta Porque ya fueron manipulados Y abiertos Así que sí Hay que tener bastante cuidado Y otra cosa Recuerden quitar Todos los tornillos Porque si el plástico de arriba No sale perfectamente Es porque hay un tornillo Que está impidiendo la salida Y vayan a quebrar algo Así que asegúrense De que salgan siete tornillos ¡Suscríbete al canal! Ya una vez quitados Todos los tornillos La carcasa de arriba Sale sin problemas No tienen que hacer fuerza Ni nada Si la consola está dura Y ustedes ya quitaron Todos los tornillos Hay alguna gente loca Que les pone cola loca En sí pues Es lamentable Pero es algo que pasa Así que traten de quitarlo Con cuidado Si es que todavía está Algo duro Recuerden tener mucho cuidado Al desmontar la consola En sí pues Yo ya la sé desmontar De memoria Porque ya he desarmado Algunas Y pues sí Ya tengo algo De experiencia Pero ustedes Pero ustedes les recomiendo Que vean videos en YouTube Específicamente de desarmado De esta consola Porque son demasiadas piezas Y créanme Pueden romper la pantalla Así que hay que tener Muchísimo cuidado Si tu pantalla estaba bien Créeme que si no lo haces bien Va a estar totalmente destrozada Así que recuerden Tener bastante cuidado En cuanto a estas piezas Igual hay que manipularlas Con cuidado Y la pantalla Sale sin problemas En sí esta pantalla Ya estaba rota Y todo eso Pero pues también Hay que quitarla con cuidado Igual vas practicando Para futuros casos Así que pues sí Miren la consola En sí no se ve Para nada dañada Yo diría Que está en óptimas condiciones Miren Se ve bastante bien No se ve óxido Ni nada Así que simplemente Veo que es el problema De la pantalla Y en cuanto a las otras piezas Tampoco se notan raras A veces trae demasiado óxido Por dentro Y en sí Cuando vi esto Me sentí un hombre con suerte Porque Ya tengo refacciones Listas para esta consola Para los modelos 3000 Y aquí un dato interesante Si tú tienes una consola 2000 O consola 2000 La pantalla Es la misma Solo cambia el aspecto Del wifi Y el flexor De los botones Pero De ahí en adelante Todo es lo mismo Así que sí La pantalla Perfectamente De otro PCP Que era 3010 Con el 3001 Me servía perfectamente Y pues solo procedí A limpiarla Para que se vea Lo mejor posible En sí pues Sí Si no va a tener polvo Y cosas que se van a ver Cuando esté montada Y me va a incomodar Bastante El proceso de poner La pantalla Es algo delicado Pero es algo fácil Si lo haces con cuidado Y no muy a prisa No te vas a quebrar La pantalla Ya si te quebras la pantalla Pues ya ni pedo A comprar una De 600 A más pesos Hay que ponerla Con bastante cuidado Y ya una vez Montada la pantalla La pueden calar Ustedes Sin problema O sea Literal Así como está La consola Ustedes pueden calarla Solo ponganle Su batería Y pues aquí Les voy a dejar La emoción En carne viva De que pasó Cuando la calamos En verdad Es que esa emoción Pues solo los que arreglan Consolas La pueden entender Y muchos se preguntarán De donde salen Las refacciones Y todo eso Pues les voy a dar Un consejazo Actualmente Las refacciones Son bastante caras Y muchos lo van a saber Una pantalla Del PCP Unos 700 pesos No es nada barato A eso Actualmente Ya consigues un PCP Andando Y con una estética Bastante buena Y gastar ese precio Por una pantalla No me agrada demasiado Así que lo que hago yo Es comprar varios PCP Compro unos 3 Unos 4 De 80 100 pesos Y quizás Con 3 PCP O 2 PCP Que compres De 100 pesos El otro te va a salir Con la pantalla buena Es una muy buena Probabilidad De que te salga Una pantalla entera Así que esto Fue lo que pasó Una anterior vez Conseguimos un PCP Que igual fueron como 80 100 pesos Y ahí lo teníamos guardado Lo deshuesamos Y ahí teníamos la pantalla Como se veía perfectamente Decidimos instalarla En este PCP Y pues jaló correctamente En cuanto al montaje De la consola Es bastante sencillo Solo es poner los tornillos De nuevo En si la consola No tenía muchos tornillos Ni en sus internos Así que también De la otra consola También le puse Todos los tornillos Y la consola Se fue al 100% Llena y bien atornillada Estaba bastante sólida Uno cuando agarra Una PCP Que no tiene todos los tornillos Se siente que se va a desarmar Con una caída Y pues esta PCP Ya no tiene ese problema Así que ahora sí Vamos a regresar Con la calación De la consola En si este juego De Daxter Se los vuelvo a recomendar Me gusta bastante Y pues Se los recomiendo Al 100% Créanme que si lo prueban Les va a gustar Es un juego De aventuras Bastante entretenido Y pues Ahora sí A divertirse Como un niño chiquito En verdad Es que es otra onda Un PCP Que costó 100 pesos Están dando Y muchos se preguntarán Actualmente En 2021 En verdad Vale la pena Comprar un PCP Pues yo no soy Muy experto en el tema Pero les trajo Un invitado Que sí lo es Que les explique Qué pueden hacer Con un PCP Actualmente Qué onda Spector Muchísimas gracias Por invitarme A tu canal El día de hoy Te voy a contar Rápida Rápidamente Qué es lo que Puedes estar haciendo Hoy en 2021 Con esta increíble Consola Porque de verdad Te sorprenderías Hoy en día Una PCP Tiene un montón De homebrews ¿Qué es un homebrew? Homebrews Significa Software casero Este tipo de Software casero Vienen a ser Videojuegos Programas Ports Y demás cosas Que te permiten Jugar cosas Que no son licenciadas Oficialmente Por Sony En una consola Como esta Un gran ejemplo Es el Nazi Zombies Portátil Que es un videojuego Inspirado al puro estilo De Zombies De Call of Duty Y te permite jugar El primer mapa De Zombies Que fue creado Para Call of Duty Se juega excelente Tiene unos gráficos Muy buenos Y créanme Que hubiera sido increíble Que eso no hubiera sacado Algo referente En su momento También puedes hacer Directo Como tal De tu PC A tu Playstation Portátil Para así poder jugar Todos los videojuegos Que tienes en tu PC Aquí mismito Te puedes ir a tu cama A acostar Ponerte a jugar Sin ninguna preocupación Está super cool Porque no sé Te metes un Mortal Kombat X Mortal Kombat 11 No lo sé Te vas a tu cama Y te pones a pasarte La campaña En esta cosita Y otra de las increíbles Cosas es que recordemos Que es la consola Número 1 Para emulación Efectivamente Esta es una de las consolas Que más emuladores Ha sacado a través del tiempo La llamada Esin De Playstation Portátil O de PSP Tiene muchísimos años Trabajando En diferentes emuladores Como de NES Super NES Atari 2600 Game Boy Game Boy Advance Y bueno Un montón de otras consolas Incluso Se podía llegar a jugar De una manera No muy buena El Nintendo 64 Esas son algunas De las cosas Que puedes hacer Con un PSP Que realmente Es impresionante Que a día de hoy La consola Se siga defendiendo Como lo hace Esperemos que Spector También próximamente Se consiga una Playstation Vita Porque si La PSP Es increíble Pero a día de hoy La Playstation Vita Ha estado sacando Una cantidad De cosas Impresionantes Incluso ya tenemos El propio San Andrés Nativo Para la Playstation Vita ¿Qué está pasando? Así que muchas gracias De verdad Especto Por invitarme A un pedacito De tu video Y simplemente decirte eso Que ojalá y pronto Te encuentres una de estas Consolitas Porque vaya Que esta también Tiene muchas cosas De que hablar Les recuerdo Que si te gusta La computación La del mundo De la Playstation Vita De la PSP Pues vas a tener Mi canal Me parece que ahí En la descripción Lo va a dejar El señor Spector Para que te pases Y nos veamos Ahí un ratillo En directo O en algún video O en algún lugar Gracias a todos Y de verdad Gracias Spector Por darme una oportunidad Aquí en tu canal ¿Qué les parece bros? La verdad es que A mi también Me emociona muchísimo La Playstation Vita Si llegamos A 5 mil likes Lo buscaré Lo más pronto posible ¿Les late o qué? Bueno Continuemos con el video Y en inversión Solo se gastaron Otros 100 pesos En una consola Que fue para Refacciones Donde salió La pantalla Y algunos botoncitos Plastiquitos Y todo eso Ahora por último Vamos a darle Una mejor apariencia A lo que sería La consola A mis amigos Ultra Skins Les pedí un skin Especializado Del canal Con el diseño Del banner Y todo eso Y me lo hicieron Así que solo fue cuestión De pegar el Ultra Skin Recuerden hacerlo Con cuidado Y si quieren Para sus consolas Como Play 4 Xbox One En su página De Facebook Lo van a encontrar En si miren Que apariencia Le dio al PCP En verdad Me voy a sentir Orgulloso Jugando esto En el transporte Público Y pues A divertirse Con el Daxter Acabarlo de nuevo En el PCP Aunque de niño Me lo acabé Como 10 veces Ya de algo Adolescente Adulto Adolescente No sé cómo decirlo Estaría bastante bien Acabármelo Así que sí Estoy bastante feliz Si igual que yo Te gusta restaurar Consolas Y ver este tipo De acabados Y te emociona Todo esto Recuerda suscribirte Darle like al video Y compartir Con tus amigos Yo soy Expector A.k.a. el dios De esta basura Y hasta la próxima Adiós Soy el fucking good De esto que llaman Planeta Donde ser diferente Parece negligencia Logran tener paz Pero la tienen con guerras No hay misericordia Si blasfeme Es mi existencia Hipócrita No lo creen así humanos Y el futuro es de ustedes No lo dejen en mis manos ¿Acaso? Es que ya lo olvidaron Deja a Jesús En las hultas Y lo llenaron de clavos